¿Qué es lo que quería hablar, fundamentalmente, es de las etapas con las que habíamos previsto la andadura de Podemos y, fundamentalmente, cómo nos íbamos a organizar las formas de participación, porque han sido preguntas que yo creo que sí que la gente se hacía y era normal que se ha respondido. Lo primero, en un primer momento, estaríamos en lo que se llama una consulta popular. Si no concebimos 50.000 personas que digan que queremos que Podemos salga de la luz, que Pablo encabece esto y que se abra un proceso participativo, si la gente no lo ve, no seguiremos. Yo creo que eso es una cuestión, en un primer momento, fundamental. Creemos que debe ser un sentido popular el que emane o, por lo menos, nos permita seguir adelante en esta aventura. En esta aventura, en donde intentaremos que no solo esté, o que intentaremos que podamos estar todas y todos los que nos enfrentamos ahora mismo a este sistema y a este régimen. Es un primer momento. Con lo cual, lo que pedimos a la gente, fundamentalmente, es que, a través de Internet, a través de la página web, ayude a difundir la consulta popular. Trabaje con las redes sociales con las que estamos montando para la consulta popular. Se va a abrir un espacio en donde la gente va a poder proponer actividades, va a poder realizar actividades en torno a la consulta y se van a poner materiales para que la gente los pueda autoritar y los pueda trabajar y los pueda difundir. En eso es un primer momento. En un segundo momento, cuando vemos que hay un apoyo popular que determina o que cree que Podemos debe seguir adelante, es cuando se abriría un espacio de organización. Ahí construiríamos lo que serían comités de apoyo de Podemos, asambleas. La idea es construir desde abajo el proceso en donde mezclemos tanto la participación online como la participación física. Vamos a abrir un sistema de intranet, de red social interna, para que todo el mundo que se inscriba pueda participar online en la construcción de Podemos. Asimismo, abriremos, una vez que pasemos la etapa de la consulta popular, una wiki programática para construir colaborativamente el programa de Podemos. Y el programa de Podemos será el que la gente decida que sea y el que la gente trabaje colectivamente para que eso se pueda llevar a cabo. También una cuestión fundamental es decir que esta candidatura nace con cero euros, nace con cero apoyo de la banca, con cero apoyo de las instituciones y quiere tener el 100% del apoyo popular. No vamos a pedir ni un solo euro a la banca que queremos expropiar. No vamos a pedir un solo euro a los políticos que queremos echar. Esto se debe financiar por la gente. Es otra forma también de medir si la gente cree que esto es un instrumento útil o no. Por eso pedimos y se abrirá un sistema en la web para que no solo se apoye con la firma, no solo se apoye con el tiempo que se puede dar para construir Podemos, sino que se financie también por parte de la gente. ¿Quién financia esto es donde deben estar las lealtades? Igual que a la derecha se la financia con sobres, la financia a los constructores, empresarios, banqueros y demás a nosotros y con ellos tienen sus lealtades. Nosotros nos vamos a financiar con la gente y nuestra lealtad estará con la gente. Eso es lo que queremos transmitir desde el primer momento. Una vez que los comités se construyan, que la wiki programática avance, terminaríamos con un encuentro programático en donde se hablaría de todos estos aspectos, el tema organizativo, se cerraría el tema organizativo, el tema programático y demás. Simplemente decir que si aquí podemos dar gente un paso adelante, pero si la gente no quiere, no se podrá. Y yo creo que podemos. Y lo que queremos transmitir es que si la gente no nos acompaña, esto no será posible. Muchísimas gracias.